Estamos en la historia que cobra vida en cada clase escolar con un divertido profesor que ha encontrado una innovadora y colorida forma de dedicar clases a sus alumnos. Adolfo Bolívar nos trae su historia. Puede ser el hombre primitivo. Un dinosaurio. Un inca o la voz del planeta Tierra. ¡Tanta contaminación! ¡No sé por dónde voy a rotar! Este profesor guanuqueño de 56 años se ha convertido en el rey de los disfraces y en el favorito de sus alumnos. Este es el Colegio José Carlos Mariátegui en Santa Luz Milacomas. Hemos venido hasta acá para conocer al profesor que está dando que hablar, al profesor que todos han llamado el profesor más chévere. Su nombre es Fidel Berrosti y quizás sea el profe más querido del Perú, el chochera de sus alumnos de primero de secundaria. Desde hace 21 años y como todas las mañanas, este profe a quien le dicen el loquillo, ingresa al salón a dar su clase de historia de la manera más pintoresca. El profe Berrosti ha encontrado en sus disfraces, en su manera de hablar, en su humor, la forma de captar la atención de sus chicos. Cada clase es un vacilón donde todos aprenden. ¿Cómo se llama el río que atravesaba Egipto? Mil. ¡Un aplauso, compañeros! Te pongo bien, porque tú eres otro level, eres XD, DD, como siempre lo hago. ¿Qué ha sido el faraón? Gobernado. ¿Dónde? Te ayudo En Egipto Egipto, muy bien, un aplauso Bien, muy bien, gracias Fidel Berrospi dramatiza Hace de sus tres horas de clase Una función de teatro con chispa Y para eso necesita de disfraces Disfraces que pide a sus alumnos Los confeccionen con sus padres Los disfraces son reciclables Lo más sencillo posible Y usted no solamente ha encontrado una forma De hacer clase didáctica Sino de hacer que los padres y los hijos Se unan haciendo esto Sí, me dicen, profe, si lo compro No, no me parece Profe, pero si sale feo Mira, si feo estoy yo aquí Esto está hecho Como dice el profesor Fidel Por los papás y los alumnos, esto es papel Soy la tierra Tanta contaminación No sé por dónde voy a rotar De oeste a este, no sé Causachum gente Upalashimi wixuishimi Y apareceré en el futuro A más conocer Aguayna capa Este discurso me parece el de Toledo No me hables de Toledo Devuélveme la plata Detesta usar internet Prefiere el papel El lápiz como se hacía antes Dice que de joven era muy tímido Pero que la vena artística siempre estuvo ahí Y afloró al ver a los cómicos de la calle Yo digo Yo digo, estos patas También a Bepe se amayimú Por hacer estupideces Le pagan Dios mío ¿Qué le dicen Los papás? Profecher Mi hijo me ha comentado Se siente feliz Yo sé que hago un buen trabajo Porque Hay comentarios de los alumnos Ellos tienen que hablar de mí No voy a mis con nadie Ellos Tiene dos hijos Su esposa también es profesora Pero trabajando en un colegio estatal La plata no alcanza Por eso saliendo de clase Sigue chambeando como taxista En un carrito que compró Con sus ahorros El loquillo Profesor Berrospi Prefiere los disfraces Y sus clases dislocadas Que sus alumnos Adoran Voy a demostrarles Cómo he ido evolucionando A través del tiempo Cada clase que usted hace Está rodeado de esa alegría De sus alumnos Lógicamente Para ellos es como dice Al circo Pero con unas buenas enseñanzas ¿Aprendes más? Sí ¿Por qué? Porque con sus disfraces Aprendo más Enseño mejor Parecen muy didácticas Que ese método que usa Es más llamativo Para que los estudiantes Se interesen por este curso ¡Uy! Ahora Ahora hay fuego ¡Fuego! Con este fuego Voy a comer Me voy a proteger del frío Muchos creen que hay que Enseñar cómo jugando Lógicamente Todos aprenden Yo siempre les he dicho Un niño de Dos años No sabe cuánto es Veinte más Veinte o cuarenta Venece para cantar Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Oye ya Se te graban Esto se llama Arte rupestre El homo Sapiens Ajá Así que nos interesa La clase con algo de diversión Es como ver Youtube pero en el salón De clase Ajá Todo divertido Hueso que había chupado Empezó a soplar Y música Despacito Decía seguramente Sapiens Y cómo hacer Lo que somos Ahora Gracias En este colegio de coma Se ha ganado el respeto Y la admiración De sus colegas De los directores De los padres Sus alumnos Son su vida Una vida que antes De ser profesor Casi lo ahoga En el alcohol Me gustaba mucho El alcohol ¿Qué lo sacó De esa enfermedad? Mi madre Le he visto llorar A mi madre Muchas veces Tu vida son Sus niños Mira Cuando llegas Viernes Me pongo triste Porque no les voy a ver Y les digo a ellos Les voy a extrañar Porque no voy a tener A quien molestar En un país Donde la educación Causa vergüenza Este maestro La deja de lado Para enseñar Con el alma Con una sonrisa Con el corazón ¿Una vez le han dicho Loco? Voy a ser loco Para vivir en este mundo Hay que estar loco Si no, no vivirías aquí Es por eso que Fidel Berrosti Para todos los chicos Es el profesor Más chévere Excelente Ojalá pues que Se pueda replicar El método Del profesor Berrosti En más colegios Otros Definitivamente Serían los resultados En el aprendizaje Vamos ahora A contarles Que mañana sábado A las 10 de la noche El centro del debate El motivo De la colegada discusión Va a ser Nada menos Que Laura Bozzo En la revista Sábado Vamos a ver Este está